El día miércoles de la semana pasada, los productores agropecuarios autoconvocados se reunieron en el Cine Teatro Cervantes, ahí fuimos invitados, participamos en esa reunión donde nos plantearon, bueno, inquietudes, estos hechos que se vienen sucediendo periódicamente en la zona rural y que no es ajeno a este Consejo de Seguridad Ciudadana con el cual venimos tratando y reclamando ante las autoridades provinciales. Pero de esa reunión surgió la necesidad, como bien decía, de hacerla más amplia y convocar a todas las instituciones a través de este Consejo de Seguridad Ciudadana. Por eso se resolvió que el día miércoles 8 a las 16 horas en la Casa del Bicentenario se va a llevar a cabo esta reunión que ya se comprometió el Ministerio Público de la Acusación, esto es el fiscal Natalia Benvenuto y posiblemente vendrán representantes del Ministerio también de Rosario, que es quien supervisa esta fiscalía. Y bueno, estamos cursando limitaciones a todas las instituciones para que podamos participar de esta reunión que no sólo abarca, quiero ser aclarativo en este sentido, no sólo abarca la problemática de la zona rural, sino obviamente de la zona urbana también. queremos juntar a todos en este sentido, así que invitamos, indudablemente que después de lo que se pueda charlar, de lo que se pueda coordinar, de las distintas fuerzas, porque hemos invitado obviamente a la policía, llámese Unidad Regional 10, Guardia Rural Los Pumas, Brigada de Drogas, bueno, distintas personas que de alguna forma están involucradas en el tema, Centro Económico, bueno, todas las instituciones que conforman este Consejo. Decía que indudablemente después de charlar toda la problemática, saldrá algún petitorio que elevaremos ante las autoridades del Ministerio Público de Seguridad de la provincia y firmaremos todas las instituciones. Así que es importante que todos se comprometan, que nos comprometamos con este tema que nos involucra a todos. Bien, más allá del petitorio que se pueda firmar ante el Ministerio Público, se hablaba de insistir, y esto corresponde ya dirigirse al Poder Legislativo, el tema de ver si se podía avanzar sobre leyes específicas como ley de melodeo y la de narcomenudeo. Sí, ese fue uno de los temas que abordamos en la reunión del día miércoles pasado. Herramienta que, por ejemplo, tiene la provincia de Córdoba y que le da excelentes resultados. Bueno, por eso es necesaria la presencia del Senador por el Departamento de Iriondo, Jesús Raceto, a quien hemos invitado también. Esperemos que pueda estar porque como representante, como bien decía, del Legislativo, y es más, creo que sería bueno que él dé a conocer, porque tiene un anteproyecto presentado en lo que es narcomenudeo, con el Senador Enrico. Con el Senador Enrico. Así que sería importante que estuviera presente para dar cuenta en qué situación está, porque ya hemos intentado infinidad de veces a través de este Consejo de que salga esta ley y muchas veces perdió Estado parlamentario. Ahora, bueno, nuevamente creo que está con media sanción en Senador en este caso. Por eso sería importante, repito, que esté el Senador para abordar este y muchos otros temas que incumben a esta reunión de seguridad. ¿Se lo invitó al Senador Raceto? ¿Confirmó su presencia? No, todavía no. Bueno, estamos... No confirmó la presencia, ya se le cursó la invitación. Están saliendo las invitaciones en el día de la fecha, están saliendo las invitaciones. Bueno, repito, están invitados toda la población, invitamos también a las vecinales, es importante el trabajo que hacen en cada barrio, en cada vecinal, y que son los que conocen la problemática. Pero más allá de que yo hablo de institución, está invitado el vecino común, aquel que sufre en carne propia los avatares de la inseguridad, que venga a este Consejo y pueda tener una charla personal con las autoridades que van a estar presentes. Espero que así sea. Reiteramos la invitación. Reiteramos, el día miércoles 8, 4 de la tarde, Casa del Bicentenario. Reiteramos, el día miércoles 8, 4 de la tarde, Casa del Bicentenario. Reiteramos, el día miércoles 8, 4 de la tarde, Casa del Bicentenario. Reiteramos, el día miércoles 8, 4 de la tarde, Casa del Bicentenario. Reiteramos, el día miércoles 8, 4 de la tarde, Casa del Bicentenario. Reiteramos, el día miércoles 8, 4 de la tarde, Casa del Bicentenario. Reiteramos, el día miércoles 8, 4 de la tarde, Casa del Bicentenario. Reiteramos, el día miércoles 8, 4 de la tarde, Casa del Bicentenario. Reiteramos, el día miércoles 8, 4 de la tarde,